José Antonio Delgado, Máster en Salud Pública, dio a conocer que en este mes de mayo se espera que haya un ascenso de casos de personas con COVID-19. Evidentemente, esto es algo que preocupa, ¿verdad? Porque hay casos, por ejemplo, que no están registrados, pero van sumando, van sumando. Y el problema es que el comportamiento en América Latina ha sido más lento porque creo que nos dio más oportunidad la afectación y las noticias en Europa. Entonces, América Latina en conjunto ha tomado medidas preventivas con antelación y esto ha hecho que llevemos un comportamiento diferente. Pero esperar el pico de ascenso rápido es algo también del comportamiento de las enfermedades. Sucedió con el dengue el año pasado en una epidemia que tuvimos a finales de año y va a pasar con esta, ¿verdad? Algo también que la gente tiene que tomar en cuenta es que esto va a pasar. Va a haber el pico, va a pasar. El problema del número de casos es que podría saturar el sistema de salud. Entonces, es ahí donde los médicos tratamos de que esta curva ascendente sea más plana, se ha comentado bastante, con ese objetivo. Para que se enfermen menos pacientes en el mismo día, en el mismo momento y saturen el sistema de salud. La proyección es que para este mes de mayo se esperan más casos. Quisiéramos que no fuese así, pero es lo que el pronóstico médico del comportamiento epidemiológico orienta. Delgado también se refirió a los mitos en torno al COVID. Hay gente que cree que todavía a esta altura de la pandemia, que el calor, que el sol va a provocar que en Nicaragua, por ejemplo, no te dé el virus. Y ya está demostrado y está más que claro que nada tiene que ver la temperatura. Probablemente en las superficies el virus viva menos, en una área caliente como la nuestra, dependiendo en la calle, por ejemplo, en el sol. Pero no significa que no vas a adquirir el virus, porque el virus se transmite a través de las gotitas de saliva, cuando la gente habla, cuando la gente tose, cuando la gente estornuda. A la fecha tenemos mitos, por ejemplo, de que existe la vacuna. Y eso es un mito. No tenemos vacuna actualmente, no tenemos un medicamento específico para tratar esta enfermedad. Por lo tanto, la información debería ser más extensa, con palabras sencillas, debería ser detallada, tratando de que la población quede tranquila. Noticias 12, Darlene Tellez.